¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del Conor Blaugrana. Un saludo a todos, menos a Bartomeu. Hoy no hablaremos de fútbol, hoy hablaremos de agradecimiento. ¿Agradecimiento por qué? Porque estamos a punto de llegar a los mil suscriptores. Una auténtica hazaña. Desde que inicié el canal de YouTube no pensaba en lograr estos mil suscriptores. Cuando ya alcanzamos los 100 suscriptores ya esto fue una locura para mí. Y agradeceros a todos los que nos iniciáis desde el principio, los que nos continuáis viendo y los que os habéis incorporado hasta ahora. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias a todos los que nos comentáis los vídeos, los que dais al like, los que dais vuestra opinión. Y como motivo de celebración de los mil suscriptores, que esperamos llegar dentro de poquito, he pensado en un juego, en otro vídeo, en un preguntas y respuestas. Podéis preguntarme cualquier cuestión, yo lo responderé, ya sea sobre mí, sobre el fútbol, sobre el pesado de Bartomeu, sobre la situación de Messi, lo que queráis. Si os apetece la idea podéis dejaros aquí en comentarios vuestras preguntas, vuestras cuestiones, para formar parte de este vídeo. Ya que llegamos a los mil suscriptores y eso es gracias a vosotros, gracias al apoyo que nos habéis dado desde el principio hasta ahora. También en este vídeo especial, mil suscriptores, daremos a luz, os enseñaré las tomas falsas, ya que no siempre, pues bueno, todo sale la primera, sino que me estoy habituando, cada vez me siento más cómodo con la cama, pero al principio era un auténtico desastre, me grababa mil veces y todo eran tomas falsas. Así que en este especial, mil suscriptores, os pondré las tomas falsas para que os reáis un poco, para que compartáis conmigo un poquito de humor. Si os apetece la idea, nos podéis dejar vuestros comentarios en este mismo vídeo, en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, estaremos ahí, os responderé también desde allí. Así que os espero en este vídeo, en especial mil suscriptores, un saludo, menos de Bartomeu y visc al Barça.